Música Este año hemos tenido la suerte de asistir a una nueva edición de Los QualenCounter, la 29, que a pesar de su aforo limitado nos ha demostrado que las partes y las medidas sanitarias son compatibles. En esta parte volvieron la mayoría de las actividades, entre ellas la escena, o como la llamarían a los más puristas, la de Mostena. Y entre todos los que presentaron producciones hubo una persona que destacó claramente, así que hemos decidido aprovechar este primer programa de la temporada de Enredando para hablar una vez más de escena y conocer a uno de sus protagonistas. Entonces damos la bienvenida a Enredando, a Iker, más conocido como Aldebaran, a Rachel León. A Rachel León, buenas tardes. ¿Qué ha sido tu EuskalenCounter29? Vamos a ver. Vamos a poner un poco de orden empezando por ahí. ¿Siete premios? No los he contado. ¿No los has contado? No, no, la verdad que no. Normalmente no los cuento, ¿no? Me gusta eso de estar ahí o no sé cuántas cosas. No, no sé, yo presento, no hago cajarro, pero sí suelo presentar varias cosas, pero por el hecho de presentar. Ya no por decir, no sé, voy a salir aquí en brazos de nadie. Pero bueno, la verdad que ha estado bien. Entonces sí, sí. ¿Dices tú que son siete? Son siete. Son siete, en concreto, música digital, tercer puesto, Fast Music, segundo puesto, doblajes, tercer puesto, en grupo, cortometraje, el AMV también primer premio y en Wildcompo te llevaste dos primeros premios. Ha faltado de uno. ¿Eh? ¿Has visto? ¿Esto es un poco el resumen de la Euskal 29 o hubo más cosas? En las que participé, aparte de... ¿Reseñables, en general, en tu experiencia de esta nueva Euskal barra nueva normalidad? Pues a mí me resultó curioso, no es nada redundante, pero es el hecho de la normativa COVID y todo lo que había que cumplir y tal. Porque inicialmente no tenía intención de ir. O sea, sí estaba un poco con la duda, ¿no? De bueno, voy, no voy y tal. Y cuando empezamos un poco a poner en común entre los esceners, saber hacer un poco sondeo, ¿no? O si iba solo o iba acompañado. A mí me pasó parecido. Y la mayoría no iba, Miquel. No iba la mayoría. Y bueno, hablando en casa, digo, joder, es que para ir solo... Sí, no, puedo ir solo, puedo presentar lo que sea y me voy para mi casa. Ya no con el hecho de quedarme. Y hablando con Aki, que me dijo que iba a ir, digo, joder, vamos, venga, va, no sé qué. Te animo, te animo, te animo, sí. Y luego ya partiendo de ahí llegamos, lo de la normativa fue terrible. Porque creo que además contigo, Íñigo, estuvimos comentando algo por WhatsApp y tal. Pues eso, todas las normas que había que cumplir, que era todo muy restrictivo. Pero el tener a la gente por detrás, sobre todo, a que los tenías a metro y medio, dos metros. Había mucho espacio. En cuanto al estar a gusto en el sitio, era terrible. Estabas encantado. Tenía una mesa para mí enterita. Ahora, el concepto de la mascarilla en el puesto, bueno, pues igual era un poco lo más peliagudo, ¿no? Sobre todo cuando... Más incómodo, sí. Sí, porque ya no era decir, la voy a tener puesta. Era es que a la mínima, les tenías encima de, súbete a la mascarilla. Hostia, que estoy bebiendo una botella de agua, que es que, joder, dame tregua que me la pongo. Pero estaban ahí, pim, 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 encima tuyo constantemente, la verdad. O sea, luego la gente sí respetó. Pero salías al fumadero, por ejemplo, y estabas un poco a tu aire. O sea, no note esa restricción encima, más allá de estar muy bien en el sitio. Igual por la noche, ¿no? Cuando se acababan un poco las actividades y llegaba la una o por ahí. Que además creo que cambió la normativa ese fin de semana o días antes. Cambió la normativa el gobierno asco. Y fue cuando se pusieron un poco más duros a la hora de acabar los eventos. Sí. Y te quedabas un poco huérfano en la noche. Sí, eso sí. Pero por lo demás, todo bien. Claro, además es un evento que es como muy raro. Porque el evento continúa de por sí como un evento, pero la actividad se paraba. Y era como, ¿por qué todo ha parado a la una de la mañana? Sí. ¿Qué pasa? Un poco... Eso fue raro. Bueno. Se hizo como se pudo, sí. Como lo pudieron hacer. Sí. Yo, yo me... La verdad es que pensaba que no se iba a hacer el presencial. Que iba a ser otra vez online como la del año pasado, la del 2020. Y cuando dijeron que había presencial, dije, uh, ¿hay presencial? Y me sorprendió, no lo esperaba. Y también lo que te pasó a ti, dudando a ver si iba o no iba también hasta algún momento. Que yo no era por el miedo, ¿eh? Porque miedo ninguno. O sea, no he tenido miedo al principio de la pandemia, por estas alturas menos todavía. No es que me dé exactamente igual, pero... A ver, es que si lo vas a coger, tienes todas las papeletas constantemente cada día, por mucha mascarilla, en muchos guantes y mucho hidroalcohol. Entonces, miedo no, pero era más el hecho de irse a lo que no me hacía gracia. Sí, sí, claro. Al final es lo que hemos dicho en muchas ocasiones y lo que se comenta muchas veces. Es más el ambiente y la compañía que lo que hay en el propio evento. Y el propio evento ha ido cambiando, pero realmente lo importante es la gente y sobre todo la gente con la que cada uno se va rodeando, ¿no? Claro, porque al final la mitad del tiempo, hombre, yo entiendo que igual al principio, para la gente que va igual más nueva o quizá con otro enfoque, ¿no? O sea, la gente que va más a jugar u otras cosas, pues igual estás haciendo ahí un poco más en el sitio, piña, ¿no? Jugando con unos, jugando con otros, echando la risa, estemos de vez en cuando. Pero los que ya, como el que dice, vas a presentar. Porque no es que te vayas a sentar allí y voy a descargarme no sé cuántas cosas. Sí, tampoco. Y a estas alturas de la vida tienes todas las plataformas del mundo para ver una película o cualquier cosa. No tienes esa necesidad de tenerlo todo en el disco duro como había antes. Y vas más por la parte social, al menos lo que a mí y la gente que yo conozco. Entonces, si te quitan ya esa parte de, bueno, vamos a charlar un rato. Hombre, también charlé, ¿eh? Cuidado, que me junté con varias personas y, bueno, como no podías pararte, la verdad que hicimos un montón de ejercicio, te ponías a dar vueltas por allí. Y, oye, no estabas incumpliendo la normativa, cuidado. Claro. Entonces, bueno. Era curioso. Oye, hablando de presentar, ¿cuál fue la primera parte en la que presentaste? En tu primera producción, lo primero que dijiste, bueno, esto voy a ver qué opinan. Pues fíjate que lo miré el otro día. Vamos a levantar las cartas porque, de hecho, algo me preguntó Miquel por WhatsApp y yo no me acordaba. La verdad, no me acordaba. O sea, sí me acordaba de qué había presentado, pero no me acordaba la esta. Y si no me equivoco, creo que fue una áraba. Por ahí estará apuntado. Oye, te digo que tuve que hacer ese I más D para acordarme de lo que tenía por ahí. Pero me suena que fue una áraba. Que hicimos lo del Señor de las Acreditaciones o algo parecido. O una áraba o una euska. Si te descuidas. Una de las dos fue. ¿Y de qué iba? ¿Cuál era el contenido que presentaste? Era una parodia del Señor de los Anillos, como el nombre indicaba. De hecho, bueno, tuvimos la iluminación una parte atrás o un año atrás por ahí. Y fue una de Juan, mira, pues se han hecho esto, nosotros vamos a hacer lo mismo. Y nos plantamos en el monte a grabar la versión friki del Señor de los Anillos, ¿no? El sujeto de turno que pierde la acreditación y tal. O la tiene que llevar a algún lado. Porque el objetivo era ir al Oscar en Conter de turno. Porque de hecho la acreditación era del Oscar en Conter. Y pues ya ves tú, perdidos por el monte, cámara en mano. Pero muy improvisado, ¿eh? ¿Tienes algo que hacer? A ver, no, va, ahora voy a punto casi te busco, eso con mi cuñado. Vamos para el monte. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a grabar esto. O sea, fue una wild compo, fue un vídeo... Milmente, milmente una wild compo. Luego, pues bueno, no, es que esto es una... Al final la idea venía de otra cosa y tal. Y bueno, ya luego afectó a la valoración. Pero vamos, por creatividad toda la del mundo. Y la madre original. Luego, de hecho, bueno, anécdota interesante. La idea era meter la banda sonora. Aunque fuera en un midi o en una pista, hacer algo. No, pero es que empezó Yaguin además. Que si los derechos de autor, que si no sé qué, no sé qué. Y hablando con él, y de esto que le haces el comentario, le dices... Joder, no sé, al final la voy a acabar cantando yo. Y se queda callado un rato, pero está hablando con él por teléfono. Y me dice, pues... Valtría, claro, porque al final no estás... No estás tocándola con... Y digo, espera, espera. Y bueno, fíjate tú, esto fue una noche. A la mañana siguiente aparece mi hermana por casa. Y digo, puta que lo... Te voy a grabar. ¿Qué vas a hacer? Vamos a grabar esto. Bueno, los dos a coro. Y bueno, la pandereta era el cuerpo. Y todo, venga, va. Y así salió la banda sonora. Fíjate. Ya ves. Pues oye, ese plus de creatividad. ¿Esa fue la primera producción que te premiaron? No, esa fue la primera que presentamos. Premiada como tal, que yo recuerde, ¿eh? Que yo recuerde. Porque al final... Siempre he presentado, como os decía. Siempre he presentado por presentar, ¿sabes? Por sumar. Tampoco, nunca he tenido la intención esa de ir a mucho más. Y ganes algo, ganes algo. Pero me suena que la primera premiada creo que fue también Wild Compo. Me suena que sí. Una que presentamos en una quipuzcoa que, por las curiosidades de la vida, no íbamos a ir tampoco. Pero porque no teníamos entrada. O sea, no cogimos entrada porque creo que teníamos algún rollo de trabajo, alguna cosa semejante. Y de esto que alguien puso unas entradas a la venta por Twitter, si no me equivoco. Sí. Y me dijo ya, güey, me dijo, fulano de tal las vende tal. Digo, ¿qué dices? Digo, espera, espera. Tal, te las compro yo. Y bueno, fíjate, llame a mi novia y venga de un día para otro. Oye, que mañana nos vamos. Y llegamos allí con el deadline apurado. O sea, llegar ahí en plan 4 o 5 de la tarde, montar el ordenador y a la carrera subir las producciones. Y así fue. O sea, tú lo que sueles presentar lo sueles llevar ya hecho de casa. Normalmente sí. Fíjate, menos este año. Que este año gran parte del trabajo de Wild Compo en la música, no. Lo que he presentado a música digital lo he llevado de casa. Porque ya hace unos cuantos años que ya hay cosas que, bueno, pereza máxima, pero las voy intentando llevar durante el año. Pero el Wild Compo lo llevaba parte de casa. Digamos que lo que era, no el bruto, pero sí llevaba varios clips preparados ya. Porque había cosas que por tiempo era imposible hacer en la propia party. Y iba de meses confiado. Digo, bueno, me voy allí, hago el montaje en 0,2 y la subo y ya está. Así no hago nada el resto de la semana. Y llegamos allí con el portátil y bueno, lo que casi nos pilla el toro. Pero sí, este año ha habido mucho curro en la party. Fue la parte de las fast, que luego se hacen allí propiamente. Sí, al final el formato fast es un formato que te requiere que estés allí. Porque sabes cuál es el tema y cuándo es el final, digamos, cuándo tienes que entregarlo. Hemos mencionado en el palmarés, que el palmarés es meramente por mencionarlo. Pero bueno, hemos mencionado que una de las producciones fue en grupo, en el grupo Ascenas New School. Es un grupo curioso, ¿no? Cuéntanos. De lo por lo menos peculiar. Peculiar. Peculiar, porque te pones a mirar como la alineación del fútbol, ¿no? Vas cantando nombre a nombre y a veces te llevo las manos a la cabeza. Pero, a ver, más que al final la gente es la idea, ¿no? Es la intención con la que te juntas, digamos. Que al final es aportar o echas una mano. O sea, hay nombres de muy variopintos. O sea, sois escenas de la nueva escuela. Sí, pero no hay ninguno nuevo. O sea, el nombre está puesto... Es la nueva escuela de los esceners hecha de todos los que ya estaban. Sí, sí, pero porque vino de hacer el tonto por el WhatsApp. Que al final vas hablando de chorradas y dices, ah, pues habría que juntar o no sé qué. Y yo no lo recuerdo, ¿eh? Yo lo cuento así porque a mí me la cuento así DJ-as. Pero decía que el nombre se le ocurrió a él. No me acuerdo. Habría que mirar el WhatsApp. Pero bueno, seguramente sí, ¿no? Pero de una de tantas tonterías que al final te juntas y nos juntábamos por las mañanas, de hecho, en la Euskal, sobre todo, haciendo los desayunos de la escena. Pero lo utilizábamos así porque al final nos juntábamos a primera de la mañana con el desayuno, te juntabas, charlabas un rato, echabas unas risas, te reías de todo un poco y, bueno, hasta el día siguiente. Y de ahí vino luego lo otro que dices, bueno, pues esto se puede extrapolar a otra cosa. Sí, sí. Pero fíjate, en nombres, por ejemplo, es que igual quien conozca un poco, ¿no? Un poco la fauna que merodea por allí, que tienes a Melú. Sí. Que al final le dejas por sí solo y dices, hostia, todo lo que ha ido presentando, las cosas que tiene por ahí, son para llevarse a veces las manos a la cabeza. Creativamente es un tipo peculiar. Muy peculiar, sí, eso es. Pero fíjate, tienes a Aki, que antes le hemos mencionado. Aki es terrible. A Aki yo personalmente no sé si le conozco. Probablemente. Seguramente sí. Pero vamos, en Enredando ha sonado un montón, porque yo casi todas las músicas, bueno, casi todas, pero muchas músicas del final del programa Enredando son de Aki. Sí. Es que es muchísimas. Es un tío increíble. En cada programa nos metemos un track y bueno, es una cosa que todos los científicos conocen. Hay gente que controla mucho. Sí, sí. Aquí tienes a Aki, Netbar, Netbar. Netbar, Netbar, Netbar. Es conocido aquí. En Enredando unas cuantas. Es más, la sintonía del programa, Enredando, es de Enredando. Eso me sonaba a mí. A mí creo que un día hablando de algún rollo off-topic, si me dijo de que os había hecho algunas sintonías y tal. Queríamos cambiar la sintonía, le pedimos y tuvo la gran amabilidad de hacer una sintonía, damos una sintonía espectacular. O sea, una maravilla. Pero bueno, somos unos cuantos. Luego hay gente al final que está y no presenta. O gente que al final se suma. O sea, tampoco es que digas que es un grupo. O sea, realmente era más la idea o el concepto. Porque luego, como el que dice, hemos ido reclutando gente. No vamos a entrecomillarlo. Pero es gente que al final dices, mira, pues tenemos un grupo de WhatsApp, esto para esto, pues anímate y tal. Y al final es, bueno, intentar echarnos una mano entre todos. Más que otra cosa. Luego sí hemos aprovechado para hacer el grupo de la Euskka. Lo pones por ahí y en vez de estar todos los escenarios regados, por eso intentamos juntar. Que hay una zona escener, sí. Pero bueno, pero... Te juntas de otra manera un poco. Y luego para hacer cosas y tal, pues también te acabas un poco juntando porque tienes esa herramienta fácil que es el WhatsApp. Que de hecho, mira, al final el que más lo ha usado, que yo recuerdo, ha sido Meluk. Cada vez que hacía un algo, un cortometraje, un lo que fuera, siempre andaba preguntando por ahí para echarle una mano, para lo que fuera. Y es el que más ha recurrido. Las competiciones de escena, o sea, lo que al final es que nos hemos puesto a hablar y ni siquiera hemos introducido el término porque vamos así como vamos. Las competiciones de creación, digamos, de arte digital con ordenador, en las partes informáticas, ¿tú crees que están de capa caída? ¿Van a subir? ¿Van a bajar? ¿Se van a mantener? ¿Cómo lo ves? La verdad. Cuéntanos lo que tú creas. Para mí, si es una mentira que sea creíble, es que yo, dentro de mi punto de vista, yo no veo que venga nadie detrás. O sea, a ver, ves gente que presenta, que presenta de vez en cuando algo, gente incluso que igual ves que ha presentado este año a lo que sea. ¿Relevo generacional? No, claro, pero porque igual luego te pones a hablar con esa gente, porque ahora menos, claro, este año cero, pero otros años que igual te juntas delante del escenario, lo que sea, que estás viendo allí y al final pues hablas con unos, hablas con otros y siempre es un comentario más o menos semejante, ¿no? Es que, bueno, para hacer eso y no sé qué. O sea, se ve esa falta de ser autodidacta o de meterle horas. O sea, parece que tiene que ser ya el trabajo rápido y ya. Entonces, a no ser que pilles a alguien que esté aprendiendo a, no sé, a programar en Unity o en algo y ya aproveche las circunstancias para hacer otra cosa. Para platicar. Claro, entonces, pues igual, sí, gráficos 3D sí se ha visto que ha ido alguna vez que va más gente, pero porque al final se ve que es mucha gente que trabaja o con ello o tiene relación. O está estudiando de ello también. Claro, y aprovechan para el otro. Sí, sí, sí. Pero no se ve claramente que digas, mira, viene gente por detrás. O sea, alguna vez nosotros lo hemos hablado y a veces te encuentras en esa situación y decir, bueno, es que si no presento, pues... Claro, se quedan categorías vacías. Claro, dices, venga, pues venga, presentamos. Y de ahí al final muchas veces que llevas cosas. De hecho, ya tuvimos una vez una conversación semejante a eso, de alguna cosa en la que no había nadie y de hacerle la gracia a alguien decirle, oye, te hago de jura si quieres, pero no había nadie. Dice, no, prefiero que presentes. Vale, venga, pues me hago algo esta noche, algo, ya veremos qué sale. Pero bueno, es una pena. Pues sí. Al final es uno de los problemas. Claro, también es cierto que hace unos años, la Euskal, el año que viene va a cumplir 30 ediciones y dentro de dos años va a cumplir 30 años. Cuando empezó esto, hace 30 años, había un denominador común en todas estas categorías que era el reto tecnológico. Es decir, no era tan fácil hacer ni un gráfico, ni una música, ni nada de nada. Y ahora esto ya parece que se ha perdido, ¿no? Que es más fácil todo, entre comillas. Pues depende cómo te pongas el listón. Creo que alguna vez, algunos he enseñado precisamente que yo me he puesto a hacer cosas mías, ¿eh? Y veo como el equipo peta, y dices, bueno, pues creo que no tengo la ordenadora de POP para hacer eso. Y he tenido que dividir proyectos en dos, tres, cuatro cachos para poder intentar llegar al resultado final. Hombre, claro, alguno pensará, no, claro, si compraste un ordenador nuevo tienes una patata en casa. No me puedo quejar de ordenador, pero la verdad que... Tampoco podemos estar todo ya escondiendo el ordenador. Claro. Pero a mí sí me parece que para el resultado final, antes tenía mucho más mérito. O sea, con lo que tenía, si llegar a estas cosas, todavía que ves las herramientas que usan y demás, para mí tiene mucho mérito. Ahora realmente con las herramientas que tienes y los resultados que hay, no me parece tan... Vamos a entrecomillarlo bastante, no me parece tanto mérito. Al final tienes unos equipos, tienes unas herramientas a mano que te permiten hacer muchas cosas. Sí. Claro, claro, ahí está, estaba el reto en su momento. El pique este que en su momento había entre los escenarios y los gamers, ¿sigue candente o ya esto no sirve para nada? A mí me pareció más leyenda urbana que otra cosa. Al final, hombre, pocos gamers como tal, vamos a etiquetarlos como tal, les vas a ver presentando cosas, pero obviamente si habrá alguno que en su casa haga sus pinitos porque le gusta hacer música, igual quizás lo más común, ¿no? Sí. O sus cosas, y al revés. O sea, esceners que se dediquen a jugar, a ver, hombre, es que todo el mundo tiene un cacharro en casa para echarle unas partidas. De hecho, fíjate tú, hace ya unos años cuando le dio a Celco por hacerlo de objetivo party o esto, que iba por ahí entrevistando gente en un árabe, si no me equivoco, vino donde mí a soltarme cuatro preguntas, fue por la noche ya. Y casualmente, bueno, ¿qué estás haciendo? Y yo estaba jugando con Ed Barner que estaba delante mío, estábamos jugando un juego de coches. No, pues ¿cuándo? Ah, ¿pero no estáis haciendo nada? No. ¿Cuándo? No, jugando, sí. Tenemos los deberes. ¿Haciendo algo? jugando. Claro, teníamos los deberes hechos, no había realmente nada que hacer, porque como hablábamos antes, mucho lo llevas de casa, pues jugando como tal, y eran las tres, cuatro de la mañana. Esos vídeos, por cierto, son divertidísimos, los de Objetivo Party, que están todos en el canal de la Euskadi, son, pero... Son muy buenos. Recomendables, para si no los habéis visto, verlos. Yo alguna vez vuelvo a ver, hay alguno, sobre todo ciertos trozos, que los vuelvo a ver una y otra vez. Lo de esos es que cuando estás con la moral muy baja, o muy desanimado, los veo y digo, es que esto está horrible. O sea, todo por gente que conoces, o tal, y dices, es que esto es ridículo. Ridículo, pero bien. Sí. Ridículo, pero gracioso. E inofensivo. Ridículo, gracioso, inofensivo. Sí, porque tampoco lo abordan a malas. Al final, luego ya si conoces, o le encuentras un poco el sentido, a por dónde van los tiros, pero a veces es contextualizarlo todo, es donde está realmente la gracia. Si no conoces ni el evento, ni un poco a la gente, ni por dónde van las preguntas, pues igual se te hace un pelín soso. Para ir terminando ya la entrevista, ¿dónde podemos encontrar lo que vas presentando y lo que vas haciendo en las parties? Lo mío sobre todo está en YouTube, en el canal de Sceners New School. El 99% tengo un canal propio, que bueno, de vez en cuando subo algo, pero ya hace ya mucho tiempo que lo subo todo el canal de Sceners. Lo mío y lo que no es mío. Por ti y por todos tus compañeros. Sí, esto fue uno bueno, ¿quién lo va a hacer? Pues bueno, el que pregunta es el primer voluntario. Pues me he ido tocando y ya hace ya años que al final de la party, venga va, pues fulano, pásame tus producciones. Y te he tocado, me pasan las suyas, hago lo que puedo y para arriba. Eso es, las subo todas, etiqueto como buenamente puedo, pero normalmente está ahí todo. Si teníamos ya hace mucho tiempo la idea de hacer una página web o algo para, sobre todo para colgar esas cosas, ¿no? Para ya no depender tanto de una plataforma de otra gente y tener algo propio y luego ya igual poner, pues eso, cosas sobre los eventos, un poco de información o cómo participar o cosas. Pero bueno, con los rollos estos ya de encierro y demás ha ido quedando un poco ahí en el olvido. El dominio está comprado. Y si le he hecho, si pones escenasnewschool.net, hay algo, hay una animación y tienes el enlace al YouTube, al Twitter, que hay también, que se van publicando automáticamente. Cada vez que subo algo se va publicando. Pues oye, ahí está el canal de Scenes New School en YouTube. Pues Iker Aldebaran, un placer haber compartido estos 20 minutitos contigo. Muchas gracias. Y te seguiremos escuchando en Enredando, sobre todo en los finales de los programas, porque la escena y en concreto la música de escena sigue presente en Enredando. Gracias por venir. A vosotros, muy agradecido. Agur. Agur. Podcast, videojuegos, entrevistas y actualidad tecnológica. Lo tienes todo en www.enredando.net.